Amigas y amigos, en el mes de la mujer quiero invitarles a reflexionar desde su espacio personal y profesional sobre lo que cada persona hace por el respeto y promoción de los derechos de las mujeres. Todas las mujeres tienen derecho a ganar lo mismo que un hombre por el trabajo que hacen. Tenemos derecho a que no se nos discrimine en ningún espacio y se reconozca nuestro trabajo. Todas las mujeres tienen derecho al respeto en el ámbito laboral. Debemos seguir luchando por el respeto entre hombres y mujeres, no tolerar la violencia de ningún tipo y promover la participación activa de todas, así como el impulso de la educación de las niñas y jóvenes hasta alcanzar la educación superior. Las mujeres aportan día a día al desarrollo local y mundial. Cada vez hay más mujeres trabajando en puestos de liderazgo, pero aún hace falta mucho por hacer. Las mujeres necesitamos aliados en este camino. Como hija, amiga, hermana, líder y ministra de Relaciones Exteriores, valoro el aporte que cada una de nosotras hacemos para contribuir al crecimiento y desarrollo de Guatemala. Tenemos un papel fundamental en la sociedad, porque desde el núcleo familiar fomentamos los valores y principios que nuestra sociedad necesita. ¡Viva Internacional de la Mujer!